Chicos, aquí con Cagoto 77 y esta es otra parte de lo que está ahorita aquí afuera, Palacio Nacional y dice, señor presidente López Obrador, no estamos dispuestos a seguir tolerando los daños ocasionados por la Comisión de Hacienda del Agua, exigimos la renuncia de Blanca Jiménez y Raylan Torres, directores de Conagua, no más engaños al pueblo Mazagua. Blanca Jiménez, directora de Conagua, las mujeres Mazagua, te pedimos cumpla su palabra, empeñada, pago a nuestros cultivos maíz, pescado y jitomate. Y esta dice, ay casi no se ve, señor presidente López Obrador, el frente Mazagua, le pedimos que cumpla lo firmado por la Comisión Nacional del Agua, pago a las afectaciones ocasionadas por el sistema Kutzamala de maíz, jitomate y pescado.